Vamos a invertir 200 millones de euros. Nunca ha habido un plan de estas características en Madrid, con 50 medidas, que están dedicadas sobre todo a orientar, a formar y a ser intermediario entre la administración y la empresa. Aquí hemos contado evidentemente con todos, con las empresas, con jóvenes a quienes hemos consultado durante largo tiempo, agencias de contratación, de empleo, centros especiales de empleo, agentes sociales. Y de esta manera vamos a presentar un paquete de medidas innovadoras. Una es que en cada oficina de empleo de la Comunidad de Madrid va a haber dos orientadores dedicados exclusivamente a los jóvenes, a quienes les vamos a presentar planes personalizados, hechos a su medida, según las necesidades del mercado y también sus aspiraciones. Y, ojo, sus aptitudes, porque muchos de ellos tienen un don, tienen talento que no conocen y, por tanto, hay que ayudarles. Lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de Sofía y de Pablo. Que alguien sepa y que conozca cómo funciona el sector y que sepa detectar ese talento puede cambiar la vida a muchos jóvenes y reorientar su vida laboral. También se les va a ayudar a preparar entrevistas. A través de las nuevas tecnologías se les va a enseñar cómo conformar sus perfiles como puerta de entrada al mercado laboral. Así que es una formación completa. Aquellos jóvenes que procedan de entornos con rentas más bajas, con más dificultades económicas, van a tener acceso a un cheque de formación de 1.500 euros para que puedan cursar la educación adecuada a sus aptitudes, a sus intereses, de manera que puedan tener una oportunidad para acceder a una carrera profesional a pesar de las dificultades de origen, que es lo que queremos eliminar. Los jóvenes desempleados con mayores dificultades para encontrar empleos y que no tengan estudios, que suele ir de la mano, van a recibir un incentivo de 360 euros al mes para realizar cursos de formación en aquellas profesiones con una inserción laboral superior al 70%. Tenemos que estar en plena forma para los retos que la juventud española tiene que afrontar. Y por eso siempre he dicho que apostar por la juventud es acertar. Siempre es siempre. Uno de los retos que nos hemos propuesto es alcanzar el pleno empleo y hacerlo a través de la digitalización y el empleo joven. Sin embargo, muy a pesar, aún las cifras son difíciles en el conjunto de la nación, puesto que la mayoría de los puestos de trabajo que se están creando, el 23% de ellos es en el sector público. Somos la región que más empleo ha creado este año. Cada día, 370 personas están encontrando un empleo en la Comunidad de Madrid. Estamos reduciendo la tasa de paro juvenil a casi 10 puntos en el último año. Y también somos la región que más empresas y más jóvenes atrae. Y hemos creado uno de los mejores entornos de emprendimiento y de innovación del mundo. Cada vez más personas quieren venir a Madrid, preguntan qué sucede en Madrid, cómo me puedo ir a Madrid.